Quiero que siempre creas en lo nuestro Y en este rumbo que tomamos tú y yo Quiero recorrer a tu lado el mundo entero Sé que podemos juntos todo poder Tú sabes cuánto yo te quiero Mis sentimientos son para ti Hacerte feliz es lo primero Aquí estoy para ti Quiero amarte con locura Quiero vestirte de blanco Quiero que subrías tanto Quiero vivir junto a ti Quiero amarte con locura Y que tú me ames también Eres la luz de mis ojos Gracias a Dios te encontré Te amo y es para siempre Te amo y es para siempre Para siempre Para siempre Pídeme todo lo que tú quieras Que por ti Daría lo que sea Si quieres la luna Si quieres el sol Si quieres mis besos Si quieres mi amor Si quieres todo Pues yo todo te lo doy Tú sabes cuánto yo te quiero Mis sentimientos son para ti Hacerte feliz es lo primero Aquí estoy para ti Quiero amarte con locura Quiero vestirte de blanco Quiero que subrías tanto Quiero vivir junto a ti Quiero amarte con locura Y que tú me ames también Eres la luz de mis ojos Gracias a Dios te encontré Te amo y es para siempre La voz que te enamora Manuel Lerat Viviani one more time Quiero amarte con locura Quiero vestirte de blanco Quiero que sonrías tanto Quiero vivir junto a ti Quiero amarte con locura Y que tú me ames también Eres la luz de mis ojos Gracias a Dios te encontré Te amo y es para siempre Te amo y es para siempre Para siempre Para siempre ¡Gracias! ¡Gracias!